Amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a todos ustedes, espero que estén muy bien, les mando un beso grande. El día de hoy les voy a filmar cómo es que yo salgo para mis reuniones o para trabajar. Algo informal, el día de hoy no tan formal que digamos. Entonces, me estoy poniendo un polo negrito, medio abierto porque está haciendo mucho calor, ligero y con unos pantalones, jeans y taco, ¿no? A veces me suelo poner zapatos, zapatillas mejor dicho porque como voy corriendo para acá, para allá, entonces a veces con el taco no se puede, ¿no? El día de hoy me estoy poniendo tacos, ¿ok amigos? Entonces, les voy a mostrar mi transformación porque ahorita estoy sin maquillarme, sin nada. Entonces, voy a ponerme un poco de maquillaje, cómo es que yo me maquillo. Para que ustedes puedan ver más o menos, cómo me ven, ahorita, natural. ¿Ok amigos? ¡Vamos! Bueno amigos, voy a peinarme rapidísimo porque ya estoy tarde. Si no la hora... ¡Ay! La hora me va a ganarme. Y no tengo todo el día. ¿Entiende? Me voy a hacer una línea para que no se vea mi cabello. Todo Desordenado. Está pintando mis uñas, miren. Ya se están destrozando, pero así me ha salido. Así, ¿verdad sería? Así, y este es el más. Este, pero ya se me está logrando. Hace dos semanas ya le he pintado y así se me está. Por temática de calo y por eso. Estoy tratando de practicar esos, esos modelos, esas cosas. Ya está, ya me he cepillado. Ahora lo que voy a hacer es que usualmente yo utilizo... ¿Dónde están ahora mis algodoncitos? Leila habrá agarrado así, míramelo en el... Leila es la que agarra todo mis, este, mis algodoncitos, se los lleva a su cuarto, mis pintalabios nuevitos, que Adli me regaló todito lo de estos. Esto lo utilizo ustedes. No sé si ustedes utilizan. Este agua de micelar me encanta porque tiene este para limpiar, tiene aloe vera, hidrata y todo eso. Con eso, con algodoncito me suelo pasar, ¿no? Amor. A ver, se nota con cara de pocos amigos. Ahorita ya está con un poco de micelar. Me limpio. Bueno, para que después le pueda poner la base, ¿ok? Por los ojitos. Ya está. Ya está, mi mamá. Ahora lo que voy a hacer es ponerme mi base. Acá tengo mi esponjita y pongo un poco de base, que es esta. Varios veces. Y la vez pasada ya les había hablado de este, que es en Revlo. Muy bueno. Ahora en Cusco ya no lo venden. Le pongo un poquito y empiezo a echarle, ¿no? Ese es para que tape mis manchas, porque acá suelo tener manchas del sol, de todo eso. Este tiene un poco de bloqueador, o este no tiene, creo. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? 24 horas. La mayor parte de estos viene con protector solar. Entonces ya no necesitan ponerle mucho. Con pequeños. Antes yo lo pasaba así, pero una vez en la parte de la nariz se me veía horrible. Y no estaba nada bonito. Entonces, ahora lo que hago es, así como unos pequeñitos, a gustitos le hago. Igual el cuello. Solo las, como pasaditas nada más. No suelo poner mucho. Porque cuando le ponen mucho se, se ve feo, ya está muy blanco, ¿no? Ok. Ya. Ya hemos terminado con esto. Ahora vamos a pasar a doblar las pestañas. Esta la tengo todas mis, ¿cómo se dice? Todas mis pestañitas que me doblo. A veces estoy apurada y ya me olvido ya de de doblarme las pestañas. Es que la hora pasa rapidísimo. Hay otras más fáciles como este, esto. Como le dicen, para rizar pestañas. Una plancha ya listas. y ya está. Ahora lo voy a pasar un poco de este. Este es un en marca MAC. es como una como le dicen mascarilla o algo así para hacerle crecer las pestañas. Me he olvidado el nombre de este. Máscara. Máscara o rizador de este. Ve. Me encanta este porque sus celdas son son como para todo. Ay, le he cerrado mis ojos. Y ya está. Ve. Ve. No hay que cerrarlo hasta que se seque un poco porque si no en la parte de acá abajo se va a mancharse. Ahora me voy a poner un lápiz labial que es esta en Saison. En Saison que es este no se borra. como le dicen amor, ese material que no se borra. Dice labial líquido color intenso por un mate. Pero no, no se, no se sale, no es como el lápiz labial tú le pintas y se sale al toque. Esto no se permanece en el mismo labial no se me van a ver, mira. Este color me encanta, es color res, res, no, berri. Berri. Vamos a ver los cantos, hay que verificar que los cantitos también estén pintados. Este es el color. Es berri. Me encantan estos. Son económicos, más o menos lo he comprado con 15 soles. Hay otro que lo he comprado, este por ejemplo, es también mate, lo he comprado casi con 50, 40,97 de su precio, 40,90. Pero no es tan, no es similar, o sea, no hay mucha la diferencia, entienden, entonces, y este es una marca conocida, no, este es en Maybelline, y esto está, es más simple, pero es la misma, es la misma función que tiene. Me encanta, este me encanta más porque es más suavecito, este es muy, mire, muy embarragoso, muy espeso, algo así, es un poquito más raro, la diferencia. Ya, ya estoy, así, así es más fácil. Hay otras personas que se ponen esto, ah, y también tengo esta base que es muy bonita, se llama, ¿cómo se llama esta, amor, que compran? Benefit. Ahí está. Ven. Es muy buena, esa es base, pero viene en barra, ya para como que, lo puedes poner, ¿no? Digamos, acá tengo más manchitas, más fuertes, ¿no? Entonces, le paso por acá, por acá, por acá, y ya está. como para reforzarle a tomarle listo. lo palpo para que no se, para que se compasquen, ¿sá? Con el otro. Yo tengo acá una pequeña cicatriz, pero no se me nota con la, con el maquillaje. ¿Ok? Ahora tengo lo que es para los ojos, ¿dónde está mi lapicito? Mi querida hija es la que anda llevándoselo todo. ¿Dónde está mi lapicito rojo de mis ojos? No. Ay, Leila, 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 Leila. No hay el lapicito. Seguro se lo ha llevado. Es que le encanta pintar, se le encanta arreglarse. Como me ve a mí en el espejo, ella está atrás de eso todo el tiempo. Entonces, se lo lleva todas mis cosas. Voy a su cuarto y lo veo ahí, lo encuentro ahí. Leila, esto es mío. Ay, mamá, solo lo agarré por un momento. Ya, bueno, no encuentro. Pero usualmente me suelo poner este acá como como este líquido así como pulso. Ahí me suelo poner. Pero esta es la clásica de mi maquillaje. No, no me pongo más esto. No me pongo ni color porque yo esto se va saliendo, se va saliendo. Hay otro que es el esto, este liquidito que es en spray. Presley que le hice. Es este. Esto agarro y lo roceamos. Ya está. Ya está. Ya está. Lista. Lista. ¿Qué? Lo más importante, perfume. Ay, ya tengo unos perfumes ricos. Hice un video de ahí mostrándoles mis perfumes. Este es mi mi favorito. Me encanta. Esto me los pongo por ejemplo cuando tengo fiestas, compromisos así de gala. Ahí me los pongo. Porque si es si es un esta Asli me lo trajo para mi boda. Buenísimo. Ya no me queda mucho. Pero es cada vez que lo huelo es me hace recordar me hace volver a mi boda. Eso también me lo trajo mi hija no hay una pizca nada más. Esos son los que tengo. Y a los demás este también se me acabó. Este es mi favorito. Coco Chanel. ay, qué rico. Pero ya no tengo este. Es que lo tengo solo para olerlo. Este es lo que tengo. Toma regalo un amigo. Este es este clásico que me lo pongo cuando estoy para para no dejar pues de utilizar ¿no? Hay que utilizar todas las cosas que tenemos. así estoy ya estoy lista lista amigos una fotito bueno amigos espero que les haya gustado el día de hoy algo cortito pero les he querido compartir algo para no dejar de subirles contenido porque sé que tengo que subir más y a veces el tiempo no me alcanza pero no quiero dejar este de subirles videos por favor ok amigos entonces ahorita me me marcho a trabajar porque la hora ya me está ganando y hay muchas cosas por hacer ok amigos les mando un beso grande cuídense mucho y no olviden por favor ponerle un dedito arriba suscribirse y compartir por favor amigos se los agradecemos un beso grande bye bye amor despídete ahí están listos bueno amigos cuídense mucho besos bye bye mi zapatos negros mi jean mi polo negro y así nos vamos a trabajar todos sexys he 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 ¡Gracias!